Música 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 Mana barumah Longlia ni? Pasar aku dulu ni Tahu sini pula ni Kenapa pula jadi pokok ketapang ni? Música Lupa ke apa aku ni? Música 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 ¿Cá? ¿Te loной? platíbas a Melda Telly y... ¿Dó? ¿Dó? ¿Se dondeл, álcleo a Facebook? En blandy una... ¿Verdad no? ¿Qué например acá, yo? Se ló, ¿qué es lo que fue? Vamos, πως ¿Dó la Cá. Vamos, vamos aarnos. ¿En qué Ir tú? ¿Dó? ¡Me la crabito! ¿Cá? ¿Se tontóente? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Belicilet! ¿Qué pasa si no es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo que pasa? ¿Qué pasa si no es lo que pasa? ¡Gerimis melanda hati! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Mamá? ¡Siné, Capcus! ¡Singgué lo que me hagas! ¡No! ¡Mamá! ¡No, mamá, mamá! ¡Dí, mamá! ¡Dí, mamá! ¡Dí, mamá! ¡Ni, mamá! ¡Sama kemariannya! ¡Mamá benar-benar bengak kau kali ya! Disuruh beli silet basabun colet di belakangnya Suruh beli itu ya, tu tak tahu Kemana telinga kau ni Nengok laki-laki keliat kau di jalan tu ya ¡Mamá, mamá! ¿Dí, mamá? ¡Dí, mamá! 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 Ha 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 ya siap ya lo oh cepat ya lo nanti hujan oh ma pagini oh 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 ha 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 enak lupa ya dah lambat dah kita eh ah ma 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 oh Juana. No, no. ¿Vale? No, ¿Ey? ¿Vale? ¿Una alguien? ¿Eni? Yo givele 10,000. Es un eu. ¿No? No, no. ¿Me voy a dejar? ¿No? ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cául? ¿no? ¿No? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero ahora? ¿Como de »Ban? ¿Como de canto. ¿Como de canto. oí, le voy a mi casa mi casa mi casa mi casa el malo ahhh me quedó me quedó ahhh 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!